La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, este espacio de psicoanálisis donde ustedes son los protagonistas. Muy buenas, Selena Trujillo, ¿qué tal estás? Muy bien, Clemos Lounis. Aquí estamos hoy de nuevo con vosotros. Las mensajeras del psicoanálisis del Grupo Cero. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Hablemos y después sabremos. Bueno, pero hay que lanzar el tema. Lo que yo diría, Clemos, es de lo que hablan de nosotras. Es decir, de este trabajo que estamos haciendo y que es herencia también del trabajo que Miguel Oscar Menas y el Grupo Cero llevan haciendo muchísimos años en Madrid, genera que otros hablen de nosotros y no siempre bien. Es decir, que a veces hay formas de amar que se muestran como hostiles, donde un paciente que no pudo tomar una decisión de avanzar se va y empieza a criticar a ese que sabe que tanto le ayudó, a ese que tanto le permitió crecer. A veces uno que no soporta una transformación en su amante porque también le implica transformarse, va luego hablando mal de ese antiguo amor, que evidentemente fue el amor como los dos producieron. Entonces, esa cuestión que también pasa con el trabajo que venimos realizando, donde hay personas que quieren entender con su razón lo que la razón no puede entender, de que hay algo que el psicoanálisis les toca, algo que la poesía les toca y que no pueden aceptar el goce que les produce. Sí, la novedad, abrirse a una nueva frase que a veces hay rechazo, evidentemente. Es decir, porque para poder acceder a esa nueva frase alguna modificación tengo que hacer. Porque también si rechazo una frase de manera, digamos, exagerada, vamos a decir, porque si digo no estoy de acuerdo y punto, pero si me empecino en estar en contra, digamos, es que hay algo que me ha tocado primero. Es decir, que hay una verdad en la frase que me ha tocado, pero después te tienen que acordar que son solamente palabras, frases, palabras. Sí, pero las palabras, venimos diciendo aquí, son las que construyen las vidas. Claro, ya lo sé, pero quiero decir que también tomar... Si unyes de las palabras o de ciertas palabras que además tienen que ver contigo, pues como que te queda una parte de esa realidad que te toca te queda amputada por tu rechazo. Y vas a buscar o habitar una realidad en la que no está tu deseo. Sí, sí, efectivamente. Y uno pierde un poco de tiempo. Pero es también para relativizar, que unas veces también uno dice, mi amiga me ha dicho eso, te das cuenta, ¿cómo me ha podido decir eso? Bueno, es una frase. Sí, después efectivamente, si me veo tan afectada con esas frases, porque algo tengo que ver con la frase, tendría que preguntarme, pero también puedo tomar la herramienta de la relatividad y decir, bueno, pongo un poco de distancia, es una frase. ¿Cómo es eso de la distancia? Claro, porque no me ha tocado, no me ha herido, no tengo arañazos en el cuerpo, no me ha hecho nada, solamente fue una frase. Pero podías haber dicho otra. Podía haber dicho otra. ¿Por qué te separas y no hablas? Es decir, porque hay personas que rompen relaciones en lugar de hablar. Ah, efectivamente. Es como romper la cara o matarla al otro. Seguir manteniendo ahí la relación, para seguir avanzando, seguir hablando de eso y ver un poco lo que produce después el avance. Porque si no nos detenemos sobre esa frase y le damos toda la importancia a esa frase, es decir, que esa frase fue una verdad. Si termino separándonos, porque había una verdad ahí. Y el otro día una paciente decía, usted ha dicho una frase en internet, dice, la verdad es una construcción. Evidentemente no la he dicho yo, la han dicho otros científicos antes que yo. Dice, qué verdad, ¿no? Es decir, que nadie posee la verdad, la vamos haciendo. La interpretación es una verdad, pero que es una transformación. Si la quieres tomar, si no, no te llega, no escucha, pasa de ti. Entonces, cuando uno, esa gente que va hablando mal del grupo cero, es porque fue interpretado. Es decir, hubo algo de la poesía, hubo algo de la creación, hubo algo del trabajo que esa institución, ese grupo de personas va generando a lo largo de los años, que el otro recibe y que le mueve a hacer algo. Y no, no quiso saber de eso. Y por eso, ¿no? Por eso insulta, porque habla de su impotencia. No va a hablar de la impotencia o de un movimiento. Ningún movimiento lo puede abarcar todo. Además, ningún movimiento pretende ser el todo o ser ninguna verdad. Pretende producir un espacio de realidad. Pero como muchos otros hay. Entonces, ¿cómo se va a criticar un lugar donde se produce algo, cuando hay tantos lugares donde se tendría que producir otros algo? ¿Pero te han criticado, Elena? No, la verdad. Porque parece ser que te han tocado. Pero me pueden criticar un poco también. Sí. Me escriben al correo. ¿Cuál es el correo? Porque ahora que se lo dices en el canal de YouTube, sí hay críticas, pero ¿qué son tan amables? Son constructivas y muy interesantes. Al respecto de que a veces nos pisamos en las conversaciones. Es decir, que también tenemos que tener más sosiego cuando hablamos. Que estamos como tomándonos un café o tomándonos un refresco o acompañándonos en un viaje en coche a algunos de nuestros oyentes. Y también a veces, bueno, ese ímpetu por decir ciertas cosas o tener una cierta impostura. Que también tenemos que ser sencillas a la hora de explicar. O incluso escuchar. Escuchar al otro o al otro que no podemos ver, pero que sabemos que lo que necesita es otra cosa. Bueno, yo estoy aquí y me ves que también me puedes escuchar a mí. Es decir, que claro, porque la conversación que nosotras podemos llegar a mantener, que no siempre ocurre, que no sea solamente esperar a que Clemence termine su frase para que yo pueda decir la mía o al revés. Quiero decir que poder escuchar al otro para realmente fabricar una conversación. Acepto el ejercicio. Chocamos las manos virtualmente. Sí, no, porque ahí sería también un modelo para poder ver cómo podemos a veces incluso no estar de acuerdo y seguir conversando. Que pasa muy a menudo, la verdad. Pero la conversación es eso. No se trata de llegar a un acuerdo en el habla. Para decir podemos... Qué bien la conversación que tuvimos, estábamos todos de acuerdo. Qué bonita rosa. Claro, que dicen que cuando los dos están de acuerdo es imposible. No hay dos personas que pueden estar de acuerdo. Siempre tiene que haber una cosa que viene a... Porque si no, se dice que si yo digo siempre que estoy de acuerdo contigo, como suele pasar, es porque renuncio a mi manera de decir. Está aburrimiento. Bueno, pero me someto, digamos, a tu frase en lugar de producir la mía. Y seguramente te pasará a ti, ¿eh? Hay que fomentar la diferencia. Exacto. Poder fomentar para que cada uno tenga su espacio para decir su frase y decir, no, mira, las cosas yo las veo así. Es decir, que si decimos que la verdad se construye, no es que ninguna de las dos tenga ninguna verdad. Un fabuloso lema es ese que Menaza muchas veces usa. Fomentemos las diferencias. Solo con eso decimos un montón. Y no decimos ningún camino, sino como las manos de la editorial Grupo Cero, ¿no? Marcando todos los caminos posibles que son muy diferentes. Que los orígenes de los fundamentos del Grupo Cero son la creación, la poesía. Es la propuesta de trabajar cada uno en el destino que sea capaz de producir. Claro, dejándose llevar por su deseo, produciendo su deseo más bien. Y ahí va encontrándose con las cosas producidas que va haciendo a lo largo de su vida, digamos. Y ahora me he acordado de... Otro tema. El recuerdo viene en el momento oportuno y no cuando uno lo quiere. Hay hombres que yo observo o que consultan o que escriben o que todavía no se atreven a preguntar porque no saben que en el psicoanista se pueden hablar de esas cosas. Que van como desesperados por el amor. Es decir, hombres que desean tener pareja o dicen que desean contenido manifiesto. Deseo tener pareja, me gustan las mujeres. Y van como un poco desesperados. Como son buscadores de mujeres. Busco novia. Y van por la vida. Y los pobres tienen muy mala suerte porque es que no se comen nada. Y además se espantan a las mujeres que están a su alrededor. Claro, ¿qué podemos decirle a estos pobres hombres desesperados de amor? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué caminos? ¿Qué soluciones? Porque no sabemos si van a ser la solución que ellos esperan. Tal vez tienen que tomar otro camino para poder plantearse si ese es su deseo. Claro, porque pensaba en una pareja. Muchas veces uno va buscando no tanto a un tipo de mujer específico y todo eso. Sino se va buscando a sí mismo frente a esa mujer. Entonces para seducir a una mujer él piensa que tiene que ser así, que tiene que ser así. Entonces se presenta con esa imagen de sí mismo frente a la mujer y que ese no va. Ese modelo que él tiene en la cabeza para presentarse a una mujer no va. Es decir, primero porque está falseado. Está construido bajo un ideal de no se sabe qué. Y entonces no va, no se puede. Hay que ir con naturalidad. Es decir, presentarse como a uno le surge decir, hablar en ese momento. No se puede fabricar un personaje para la seducción. Que dicen ahí en muchos vídeos en internet que te dan consejos para seducir a una mujer. En ese canal de YouTube van a encontrar consejos de seducción, pero bastante interesantes. Bueno, pero particulares también. Es decir, que no hay una manera de seducir al otro. No sabemos. Todas las parejas que nos están escuchando se han encontrado y seducido por maneras diferentes. Y además, perdón, porque esos consejos que vienen en el canal, que tanto de la doctora Alejandra Menaza, como de Clemos Luni, como de Elena Trujillo, fomentan hablar. Fomentan leer. Fomentan, es decir, encontrarse con el otro, pero fuera de las expectativas establecidas. Porque esa pareja que finalmente se han seducido no ha sido por el arte de amar y de la estrategia, como tú bien dices. Sino ha sido por un pequeño rasgo, una pequeña ilusión. Algo que uno no sabe qué es. Efectivamente. Por eso que no se puede y que, claro, porque después parece ser que hay hombres porque van de guapos, porque no enseñan que tienen dinero, entonces van a atraer a las chicas. Pero por un momento, eso no construye una relación, no construye una historia, un encuentro así. Es decir, que efectivamente hay imágenes que pueden impactar, pero una verdadera historia se construye así. Un enamoramiento, vamos a decir. Enamorarse, se enamora uno por el rasgo que tiene el otro y que no sabemos cuál es. Y las verdaderas historias de amor o las grandes historias de amor tienen fecha, tienen duración, tienen que durar toda la vida para ser bonitas y maravillosas. O sea, las que dan. Es decir, que cada historia tiene su tiempo y su manera de relacionarse y si se acaban, pues se acaban. También está bien decir que uno también puede separarse del otro sin tener que llegar a una mala relación. Porque muchas veces terminamos las relaciones cuando ya son insoportables. Es decir, que ya el otro no puedo, ni me soporto a mí estando con él, ni lo soporto a él. Entonces, claro, llegó a un momento y donde la separación suele ser dolorosa, pero se puede separar antes. Tendríamos que poder... ¿Por qué el amor implica dolor? Bueno, pero cuando justamente ya no hay más amor. Hay dolor cuando no hay más amor y que no somos capaces de reconocer que ya se terminó. Es decir, si te duelen los comportamientos del otro, es mejor date cuenta de que ya no hay amor. Bueno, no sé si es tan así matemático, Elena. No sé si es matemático. Cuando sufro también es porque me gusta sufrir o porque... No, porque si no, entonces el otro... Este es un caso muy complejo. Claro, por supuesto. ¿Te gusta sufrir? Claro. Hay unos que se ponen en relación, en parejas, con problemas para poder sufrir. Lo decías tú el otro día. Es decir, que hay... Vamos a dar el teléfono del psicoanalista ya. Dale. 9-1-5-5-9-6-4-3-6. 9-1-5-5-9-6-4-3-6. Pero con ese deseo, Elena, con ese deseo que casi todos tenemos de sufrir un poco en la vida, hay que... Porque masoquistas somos todos, pero claro, con dosis diferentes y con necesidades diferentes, ¿qué hacemos con ese masoquismo que está latente y que va a veces en la realidad a pedir o a buscar castigo, tanto en la pareja, a veces incluso en el trabajo, en lugares, digamos, donde no corresponde y donde correspondería? Bueno, y para que nos entiendan los oyentes, porque hablamos de masoquismo y claro, ellos se ven a las imágenes del señor o la señora vestida de cuero con la fusta, y un poco cosas grotescas. Pero cuando uno se estropea la venta a un cliente, cuando uno dice una palabra inapropiada que uno sabe que es inapropiada y estropea cualquier gestión, cuando uno por no llevar el coche a su tiempo, a su reparación, es decir, cosas que uno sabe que hizo mal, que uno sabe que podría haberla hecho de otra manera y justamente tomó esa decisión. Bueno, ustedes me están escuchando y se están dando cuenta de lo que decimos, como si hubiera cosas en las que uno hacerlas bien le generaría malestar, le generaría como yo, ¿cómo me voy a merecer que me vaya bien? Claro. Entonces ahí casi cuando me va mal tengo cierta tranquilidad, soy humana. Bueno, digamos que hay una parte del sujeto que sí se tranquiliza frente a una situación que le viene mal, porque tranquiliza su culpa, efectivamente. Entonces, pero para volver a mi pregunta, Elena, ¿dónde puedo ir a satisfacer mi masoquismo, que no sea dentro de la realidad y estropearme cosas de mi vida? Bueno, hay unos locales donde por módico precio le dan un tras-tras en el culo y se ahorran de tener que ir por ahí poniendo el culo todo el día, por ejemplo. Si no pueden ir al psicoanalista, le pagan una buena cantidad de dinero y van a ver qué bien se sienten después. ¿Pero porque el psicoanalista te va a maltratar? Para nada. Entonces, ¿dónde qué voy a hacer? Porque desprenderse de una cantidad determinada de dinero también es un dolor para ciertas personas. Pero fíjate que es mucho más simbólico. Además, el dinero es algo que tiene que circular, que luego va a venir las personas que pueden hacer eso por sí mismas, luego pueden conseguir mucho más dinero porque lo ponen en circulación. Las personas que retienen el dinero son un masoquismo, porque me privo del beneficio que me supone. Claro, claro, claro. Pero de este tema hablaremos el próximo día porque nos hemos quedado sin tiempo. Muy bien, muy interesante. Bueno, hasta el próximo día entonces, con impaciencia. Hasta luego, adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!